Y esto, lo que nos dicen desde la Cámara que nuclea a todos los comercios del centro, es que se ha notado un incremento en las ventas. Habían bajado mucho en las últimas semanas, sin embargo, hay un movimiento por lo menos mejor que en los últimos días en los comercios de la ciudad de Mendoza. Principalmente, ¿qué es lo que está comprando la gente? Y podemos decir que indumentaria, camisas, remeras, pantalones, y aprovechando mucho el tema de las promociones, que de alguna manera se puede ahorrar de esa manera, y además pagar en cuotas hasta 18 cuotas. Si les parece, escuchamos primero a un comerciante y también a quien está al frente de la CCTIS, que nuclea a los comercios de la ciudad de Mendoza, y nos cuentan sobre el panorama hoy. Mira, el Día del Padre es un día bastante particular en la compra, mucha tecnología, muchos productos de deporte, se compra mucha indumentaria, obviamente, todo lo que es marroquinería, billeteras y demás. Lo que nosotros sí estamos viendo es que la gente igual compra para el Día del Padre, no es que deja de comprar, muchas veces lo que hace es bajar el gasto promedio, digamos, el ticket promedio del Día del Padre viene bajando en los últimos años, y eso hace que compras algún realito, algo muy puntual, pero no haces grandes gastos. La gente deja para el último momento, y ahora con el tema de los no DNI, digamos, el no número de DNI, creemos que el sábado, el viernes y el sábado va a haber mucho movimiento. Después cada zona del centro se va acomodando para ver cómo hace para que la gente venga. Si bien mucha gente busca la financiación, las 12 cuotas sin interés, hasta 18 cuotas sin interés en muchos locales, también nos pasa que encontramos muchas tarjetas que están sin límite, y eso es un problema. Y ya en el día de ayer se vieron algunas, se vio mayor circulación y mejoraron las ventas. Esto es debido a que se nos estamos aproximando a la fecha del Día del Padre y están apareciendo las promociones con las tarjetas de crédito, y ya empezaron a cobrar en la guenalda el personal estatal. Estamos muy esperanzados que las ventas aumenten, dado que del 15 de abril en adelante ya llevábamos muchas bajas, incluido esa semana que no se pudo trabajar, que bajaron las ventas hasta un 50%. Bueno, esto nos da mucho optimismo para ir para adelante. Le escuchamos, Marcela. Sí, decirle a la gente que, bueno, ahora van a seguir vendiendo de 10 a 19 todos los días, inclusive también el día sábado, que cuánto es el ticket promedio este año no se sabe. En principio se hablaba de 3.000 pesos, se va a evaluar esto en los próximos días. Se cree que va a ser ahí entre 2.000 pesos y 3.000 pesos, pero lo cierto es que mucha gente compra cosas más pequeñas, que tienen que ver, por ejemplo, con perfumería, con llevar algún tipo de presente. Otro tema que también se daba todos los años, también pasaba para el Día de la Madre, es que normalmente la gente iba a un restaurante, por ejemplo, a un lugar gastronómico a pasar ese día. La situación este año, según la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, está bastante complicada por dos cosas. Primero porque los restaurantes y los bares tienen que funcionar a una capacidad por lo menos del 50%. En general, si no respetar esa distancia entre mesa y mesa de dos metros, que sabemos que en la práctica no se respeta mucho, pero lo cierto es que el protocolo provincial dice eso y hay que respetarlo, y la asociación va a intentar que todo esto ocurra. Si bajamos el 50% de lo que normalmente se vende o, digamos, se consume, de cantidad de gente que puede ingresar, si hablamos del número de reservas hasta el momento, solamente el 30%. Claro. Nada más. O sea, sobre ese 50, el 30% de reservas, lo que dicen ellos es que es muy, pero muy bajo este número. Vamos a escuchar a Beatriz Barbera. Feliz Día del Padre para todos los papis. En cuanto a los restaurantes, todavía tenemos lugares. El protocolo que nos permite es el 50% y aún estamos al 30, ese 50, así que esperamos que reserven. Sabemos que lo hacen siempre un día antes. Y así que acá estamos listos para festejar. Recuerden que los menúes van desde 600, 700 pesos hasta inclusive 4.000, 5.000, depende. Hay menúes de plato principal y postre sin bebida, otros con bebida, otros de tres pasos, otros de cinco pasos. Hay miles de opciones. Esperamos que salgan y festejen. Y bueno, acá estamos listos para recibirlos, esperando poder festejar con los papás y las familias este hermoso día que tiene que ver con el cariño, con el amor, con una actitud positiva. Bueno, Marcela, ahí decíamos, ¿no? Entonces, el aforo hasta el 50% tiene que ser, pero las reservas no están alcanzando el 30, prácticamente. Viene flojo hasta ahora. El 30%. Sí, muy poco, 30%. Cuando normalmente nos dicen que el día de la madre, el día del padre son los días más fuertes del año.